El día 22 de octubre es el Día Internacional de Toastmasters. Nos ha optado para celebrar el año 27 de año de Toastmasters junto con tu retrasclub aquí en Abaneiro. Nos ha optado a tocar la importancia de Toastmasters y aquí que Toastmasters está. A mí me gusta que Toastmasters está para presentar un tópico. Toastmasters está mucho más que sé. Toastmasters puede enseñar cómo presentar una idea en primer lugar. a dirigir una reunión, a respetar el tiempo de otro, a pensar, leer, formular la frase en lo que te dice y trae exactamente de una manera clara con una persona para comprender lo que te comunica. Toastmasters está mucho más que decir un lugar que me da cuenta para tres presentaciones adelante. En Toastmasters nos ayuda a otro de forma de dar un feedback positivo para hacernos por crecer. Todo lo que nos está presentado en Toastmasters está en una evaluación. Pues una persona está presentada y otra está evaluada. Y la forma de evaluar aquí te ayuda a nosotros como miembro crecer de en el área con los que crecerán. Pero ahora que me gusta pensar en Toastmasters, Toastmasters no está solamente sin la propia buena delante público. Está mucho más que ese. Y está concentrado también arriba en parte de liderazgo. Pues nos tiene parte de comunicación y nos tiene parte de liderazgo. Con Abo porta un mejor líder. Con Abo porta una influencia positiva de la comunidad. Ahora, con Abo está así, naturalmente tiene a ver con Abo está invertido. Pero sobre todo ahora nos está invertido en los meses, cuando nos está creciendo. Toastmasters para Abo está una forma de vivir, un lifestyle de manera en la vida. Es aquí. Abo está gustando a mi Toastmasters, para sobre todo caminar con Abo está bien, para mí por crecer personalmente. Es una área de comunicación, pero también es una liderazgo.